La exposición Anatomía del Bosque está compuesta por tres series diferentes de fotografías. Boceto de un bosque, Fantasmas del bosque y Boceto de un árbol son las propuestas de Marcus Rol en su búsqueda de la arboleda ideal. También es misteriosa, a medio camino entre lo real y los cuentos infantiles. Podemos perdernos entre todos estos árboles sabiendo que las instantáneas han sido tomadas en el propio estudio del fotógrafo alemán y que además no han sido retocadas con tecnología digital. Anatomía del Bosque comparte sala de exposiciones hasta el 29 de mayo con las muestras Recover de Angelina Esparza y el Salón de Primavera del colectivo Magenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!